forma unilateral, pues no puede conseguir todo, ¿Verdad? Y es aquí en donde surge, pues, esta necesidad de que existan lo que son los contratos dentro de la administración pública, ¿Verdad? Ya que, pues, el Estado, si bien es cierto, presta servicios públicos, pero necesita, pues, llenar, utilizar ciertos implementos, ¿Verdad? Inmuebles, prestar ciertos servicios que por cuenta propia, pues, no lo puede hacer, entonces, ahí es donde surge, pues, esta necesidad, ¿Verdad? Y veremos qué clases de contratos hay, ¿Verdad? Y la normativa aplicable al respecto durante el desarrollo de la presente emisión de clase. Y bueno, pues, siempre dándoles la bienvenida, ¿Verdad? A los que se van incorporando a la presente sesión de clases. Por favor, si existía algún inconveniente con la transmisión o con el audio, por favor, me la hacen saber a través de del correo del curso. Entonces, como les indicaba, ¿Verdad? Vamos a abordar la temática referente a los contratos administrativos. Y bueno, al respecto, pues, estos contratos administrativos son aquellos celebrados por la administración pública, específicamente, ¿Verdad? Con un fin público, ya que como sabemos, pues, el Estado todo lo que realiza es siempre con un fin público, ¿Verdad? Que es el bien común. Entonces, los contratos administrativos, pues, no están fuera de este marco, ¿Verdad? Y bueno, continuemos. O que en su ejecución puedan afectar a la satisfacción de una necesidad pública colectiva, ¿Verdad? Razón por la cual están sujetos a las reglas del derecho público, exorbitantes del derecho privado, y que colocan al contratante de la administración pública en una situación de subordinación jurídica. Acá, pues, existe una dicotomía, ¿Verdad? Existen diferentes puntos de vista, existen muchos teóricos que opinan al respecto, ¿Verdad? Con relación a lo que es la aplicación de las normas jurídicas. Vamos a considerar e indicar que estos contratos, pues, se van a sujetar siempre a las normas de derecho público. Sin embargo, en forma supletoria, vamos a utilizar o vamos a aplicar en los contratos administrativos lo que es el derecho civil, ¿Verdad? Que como sabemos es del derecho privado. Sin embargo, al hablar nosotros de contrato, estamos hablando como de un genérico. ¿Por qué? Porque contratos se dan también dentro del derecho laboral, dentro del derecho mercantil, el derecho civil, y ahora como lo vemos, en el derecho administrativo, pues, no es la excepción, ¿Verdad? Para aplicar lo que son contratos administrativos. Entonces, dentro del derecho administrativo, si bien es cierto que existe una ley de contrataciones del Estado, que es el decreto cincuenta y siete guión noventa y dos, ¿Verdad? Del Congreso de la República, que es donde se establecen los procedimientos para este tipo de contratos administrativos dentro del Estado, pero se establecen los procedimientos, más no se establece el contenido, digamos, de los contratos. Entonces, en ese sentido de ideas, es necesario la aplicación supletoria de lo que es las normas del derecho civil, ¿Verdad? Ya que en el derecho civil, pues, vamos a estudiar lo que es el derecho de obligaciones, ¿Verdad? Ahí encontramos regulado todo esto, y es sí o sí necesario, pues, en forma supletoria, aplicarlo dentro de estos contratos administrativos. Pero, recordar siempre, ¿Verdad? Que se van a sujetar a los procedimientos de la ley de contrataciones del Estado, ¿Verdad? Y como sabemos, también existe un tribunal de lo contencioso administrativo, que en dado caso existiese algún inconveniente entre contratado y contratante, ¿Verdad? Es decir, el Estado y un particular que preste servicios al Estado, entonces se van a dirimir estos conflictos a través de un contencioso, ¿Verdad? Entonces, es bien importante tener claro este aspecto. Como definición, pues, vamos a indicar que el contrato administrativo es todo acto por el cual el Estado o sus entidades descentralizadas, autónomas, o semi-autónomas, por una parte, y un ente público o privado por la otra, manifiestan su voluntad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, pues, es un acto bilateral, ¿Verdad? Porque en el mismo participan dos partes, por lo menos, en igualdad de condiciones, ¿Verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que por una parte va a comparecer el Estado, como sabemos el Estado, pues, para su administración lo realiza a través de la descentralización, ¿Verdad? Entonces, vamos a encontrar distintos tipos de entes que quieren o que necesitan realmente, pues, comprar suministros, ¿Verdad? O utilizar los servicios de alguna institución, de alguna empresa, una sociedad anónima, por ejemplo, ¿Verdad? Servicios que el Estado no puede prestar directamente, entonces, ahí, pues, se da esta necesidad, ¿Verdad? Pero, como podemos ver, es considerado bilateral porque participan dos partes, ¿Verdad? En este caso sería un particular o particulares, ¿Verdad? Y, pues, que prestan su consentimiento, los que, no sé si ya llevaron derecho de obligaciones, entonces, van a comprender perfectamente esta parte, ¿Verdad? Que es exactamente lo mismo, es un contrato bilateral porque se da el consentimiento de dos o más partes, ¿Verdad? Dependiendo cuántos estén participando en el negocio jurídico. Ahora, consideremos lo que son los elementos, los elementos esenciales que sí o sí deben de existir en un contrato, ¿Verdad? Es decir, si falta uno de estos elementos, entonces, pues, el contrato tiene vicios, ¿Verdad? Y no surte sus efectos y no nace a la vida jurídica. Entonces, dentro de estos elementos esenciales, vamos a considerar a los sujetos, ¿Verdad? Los sujetos, es decir, el Estado o las entidades descentralizadas o autónomas, ¿Verdad? Que estén participando en el negocio, ¿Verdad? Y, pues, el particular. Vamos a identificar que en la ley de contrataciones del Estado, en el artículo 1 establece a quienes se les va a aplicar o quienes pueden utilizar esta ley, ¿Verdad? Para realizar, pues, este tipo de de compras o contrataciones, como lo vamos a ver más adelante, ¿Verdad? La clasificación. Al respecto, pues, nos indica que esta ley tiene por objeto normar las compras, las ventas, las contrataciones, los arrendamientos, o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen y establece, ¿Verdad? Acá en lista específicamente los organismos del Estado, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, indica también las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, es decir, ¿Verdad? Todos se deben de sujetar a a través de esta ley. Como sabemos, pues, existe guatecompras, ¿Verdad? Que es a través de ahí donde, pues, se publican las bases, o el Estado, mejor dicho, ¿Verdad? Publica las bases de licitaciones o cotizaciones, ¿Verdad? Para que los oferentes, pues, en este caso, puedan establecer las bases y, pues, identificar si cumplen o no con los requisitos, pues, para poder aplicar, ¿Verdad? Y también se les aplica a las entidades o empresas, cualquiera que sea su organización, cuyo capital mayormente esté conformado por aportaciones del Estado, ¿Verdad? Es decir, aquellas que yo les les comenté un día que son consideradas mixtas, ¿Verdad? Porque el Estado tiene ahí aportaciones. También las organizaciones no gubernamentales, ¿Verdad? Siempre y cuando administren fondos públicos, ¿Verdad? O cuenten con fondos públicos. Vamos a ver, todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuentes de ingreso, ya sea total o parcialmente, recursos o aportes del Estado. También los fideicomisos y las demás instituciones que conformen el sector público. Es decir, esta ley se va a aplicar en general, ¿Verdad? A todas las instituciones que ya les mencioné, que prácticamente es todo el, todas las entidades del Estado, ¿Verdad? Entonces, con relación a la competencia, pues, como nosotros sabemos dentro del derecho administrativo, siempre vamos a aplicar lo que es el principio de legalidad y el principio de juridicidad, ¿Verdad? Entonces, el órgano que va a contratar, pues, debe de contar con esa competencia, ¿Verdad? Que le establece su propia ley orgánica, ¿Verdad? Para poder contratar específicamente. Es decir, el Ministerio de Salud, ¿Verdad? Debe de realizar las compras referentes a los medicamentos, ¿Verdad? Para los puestos de salud, para los hospitales públicos. Debe de tener esa competencia, esa capacidad, ¿Verdad? Para poder específicamente comprar los insumos que corresponden. El, por ejemplo, el de registro, el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿Verdad? Va a comprar todo aquello referente a que se van a utilizar dentro de su ministerio, específicamente, ¿Verdad? O sea, tienen que ir con base a su competencia, así como las leyes los establecen. Y cuando nos referimos a esta capacidad, ¿Verdad? Que debe de tener, ¿Quién? Pues, el órgano administrativo, ¿Verdad? Específicamente. Nosotros identificamos que el Estado tiene una única personería jurídica, ¿Verdad? Sin embargo, pues, para efectos de su administración, pues, lo realiza a través de los diferentes órganos administrativos, ¿Verdad? Y esto, este reconocimiento de su capacidad es a través de que se reconoce que el Estado, pues, tiene esta personería jurídica, ¿Verdad? Eso lo encontramos regulado, pues, en el Código Civil. Esto es diferente a nosotros como personas individuales, ¿Verdad? Que contamos, pues, con esa capacidad de ejercicio cuando cumplimos la mayoría de edad, ¿Verdad? En el caso de las personas jurídicas, como puede ser una sociedad anónima, es cuando surge a la vida jurídica a través de su inscripción específica dentro de el registro mercantil, ¿Verdad? Ahí ya cuenta con una capacidad para obligarse, ¿Verdad? Para contraer derechos y también obligaciones. Y lo mismo sucede con el Estado, ¿Verdad? El Estado, a través de ese reconocimiento de su personería jurídica, pues, se le reconoce esa capacidad de contraer derechos y a su vez también contraer obligaciones. Luego nos vamos a referir a lo que es el consentimiento, ¿Verdad? Es decir, el dar su aprobación, ¿Verdad? En el caso del Estado, déjenme comentarles que lo encontramos regulado en el artículo cuarenta y ocho de la ley de compras y contrataciones, que específicamente ahorita se los voy a leer. Es decir, ¿Verdad? Con esta aprobación, el Estado está dando su consentimiento, pues, a través de los del órgano administrativo que está contratando, ¿Verdad? Puede ser un ministerio, puede ser la SAT, ¿Verdad? Ya que para prestar específicamente cada uno de sus servicios, necesita de adquirir, por ejemplo, inmuebles, de arrendar un inmueble, de comprar papelería y útiles, ¿Verdad? Entonces, todo esto, pues, se realiza a través de de lo que es la contratación, ¿Verdad? Y entonces, el artículo cuarenta y ocho establece específicamente lo que es la aprobación del contrato y establece que el contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determine el artículo nueve de esta ley según el caso. Entonces, acá no basta simplemente con suscribir el contrato, ¿Verdad? Con la firma, sino que tiene que haber esa aprobación posterior y ahí es donde se está manifestando el consentimiento, en este caso, pues, del órgano administrativo que está contratando, ¿Verdad? Puede ser una municipalidad o cualquier entidad autónoma, ¿Verdad? Luego vamos a identificar lo que es la forma, ¿Verdad? ¿Cómo va a ser la forma del contrato? Específicamente puede ser verbal o puede ser por escrito, pero para que sea verbal lo vamos a identificar que es, digamos, una omisión, ¿Verdad? Al contrato escrito y establece el caso específico en el artículo cincuenta de la ley de contrataciones. Identifica que cuando se trate de mercancías, obras, bienes o servicios que sean adquiridos en el mercado local, o entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito, siempre que el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales, ¿Verdad? Ese es el único caso en donde el contrato puede ser en forma verbal, ¿Verdad? De lo contrario, en el artículo cuarenta y nueve, que yo acá se los consigno también para que ustedes, pues, posterior puedan, pues, ir a leerlo, ¿Verdad? Indica que forma de los contratos. Los contratos deberán faccionarse en papel membretado de la dependencia interesada, es decir, la dependencia que quiere, pues, contratar un servicio, ¿Verdad? O, dice, en papel simple con el sello de la misma. Cuando tengan que inscribirse o anotarse en los registros, pues, deberán constar en escritura pública. Por ejemplo, si el órgano va a adquirir un bien inmueble, ¿Verdad? Entonces, sí o sí es necesario que se otorguen escritura pública, ya que nosotros sabemos que en el registro de la propiedad para que un acto, pues, pueda ser inscrito, debe de ir en escritura pública. Y en el caso del Estado particularmente, ¿Verdad? Debe ser autorizada por el escribano de gobierno, ¿Verdad? Y dice que también, sin embargo, el contrato podrá autorizarlo otro notario, siempre que los honorarios profesionales que se causen, no sean pagados por el Estado, ¿Verdad? Ya que, pues, el escribano de gobierno específicamente está al servicio de, pues, del Estado, ¿Verdad? Para eso es contratado. ¿Verdad? Sin embargo, también nos da la opción de que si no queremos realizar el negocio, ¿Verdad? Yo como particular, si estoy realizando un negocio con una entidad estatal, y no quiero que sea el escribano de gobierno quien redacte el contrato, pues, entonces yo puedo pagar un notario, ¿Verdad? Pero yo tengo que cubrir esos gastos para que no recaigan sobre la pública, pues, con quien estoy firmando el contrato. Ahora, con relación al objeto, pues, el objeto se refiere a lo que da el origen, ¿Verdad? Puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser una compra, ¿Verdad? Una, una compra de un inmueble. Entonces, eso, ese objeto, ¿Verdad? Es lo que da origen en sí al contrato. Lo mismo sucede con la causa, ¿Verdad? ¿Qué, qué ocasiona que el Estado tenga, pues, esa necesidad, ¿Verdad? Por ejemplo, si quiere realizar la contratación de una empresa que realice dragados, ¿Verdad? Y decir, la limpieza de los ríos. Entonces, un río contaminado es la causa para que el Estado identifique y puedan negociar, pues, un contrato, ¿Verdad? Para darle solución a esto, específicamente. Con relación al régimen jurídico especial, pues, se está refiriendo a la aplicación de las normas jurídicas, ¿Verdad? Y en este caso, específicamente, pues, la ley de contrataciones del Estado, ¿Verdad? Que se debe de regular los negocios jurídicos entre el Estado y los particulares. Ahora veamos en torno a los elementos que son considerados no esenciales. Es decir, el plazo, ¿Verdad? Puede que en el contrato no se plasme el plazo, pero esto no hace que el negocio jurídico quede sin efecto, ¿Verdad? O se eche para atrás o se considere que es, que tiene vicios. Entonces, esto no, ¿Verdad? Estos elementos, por eso, son no esenciales. Mientras que los, los que ya les mencioné anteriormente, sí o sí deben de ir considerados dentro del contrato. El otro es la conmutabilidad, ¿Verdad? Y la intransferibilidad. Es decir, esta conmutabilidad, porque cada una de las partes, pues, sabe que tiene derechos y que tiene obligaciones que cumplir, ¿Verdad? Una vez que el contrato, pues, nazca la vida jurídica. Y que a su vez, pues, son intransferibles, ¿Verdad? Es decir, los derechos y las obligaciones que contraiga cada una de las partes son propias y sí o sí, pues, las deben de cumplir. Y lo otro elemento es la licitación, ¿Verdad? La licitación, pues, es el proceso a través del cual se realizan las bases de, del contrato, ¿Verdad? Y se publican a través de la, la página de Guatecompres. En torno a las garantías. Vean, eh, en el, los negocios que tengan que ver con el estado, en el, contratos específicamente, deben de existir garantías. Y esto lo vamos a encontrar regulado del artículo sesenta y cuatro al, eh, al setenta. Deben de existir garantías o seguros. Y bueno, la ley específicamente nos establece que pueden haber, eh, garantías de sostenimiento de la oferta, garantías de cumplimiento, también de anticipo, de conservación de la obra, o de calidad del, eh, funcionamiento. También pueden haber de saldos de deudores. Y nos especifica que el contratista deberá garantizar mediante seguro, depósito en efectivo, hipoteca, o prenda, que cubra los riesgos a que están sujetos los bienes, suministros, u obras. Según se indique en las bases, tales garantías cubrirán los riesgos que se determinen en el contrato. Es decir, ¿Verdad? Que, eh, dentro de las bases de la licitación se debe establecer cualquiera de estas garantías que se establecen acá, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el estado lo que pretende es asegurarse que la empresa con quien va a negociar, pues, cumpla específicamente con el negocio, ¿Verdad? Es decir, si van a suscribir un contrato de, eh, mantenimiento de una carretera, pues, el estado debe asegurarse que esta empresa, pues, sí va a cumplir con las condiciones pactadas, ¿Verdad? Y en ese sentido de ideas es que se establecen este tipo de garantías. Por ejemplo, la garantía de, de cumplimiento. Esta nos indica, es un ejemplo únicamente, ¿Verdad? Que es para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato. Entonces, en este caso, el contratista deberá prestar una fianza, un depósito en efectivo, o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señala el reglamento. Entonces, ¿Verdad? Como podemos identificar estas garantías, sí o sí, eh, pues, el estado las debe considerar al momento de realizar una licitación, ¿Verdad? Ahora, por último, lo que son las sanciones, ¿Verdad? Específicamente, pues, si hubiese algún tipo de incumplimiento, ¿Verdad? Por, por parte del, del empleado público, o también, pues, por parte del estado. Entonces, acá, en esta ley, específicamente, se regulan, ¿Verdad? Cómo se debe de accionar en ese tipo de situaciones. Incluso, eh, se regulan dos delitos en que, en que se pueden, pueden incurrir, ¿Verdad? Cualquiera, pues, que se realice en forma incorrecta lo que es el contrato. Uno lo encontramos regulado en el artículo veinticinco bis que establece el pacto colusorio en las adquisiciones públicas, ¿Verdad? Entonces, es bien importante y tener, pues, ese, ese cuidado, ¿Verdad? Quien vaya a realizar un, una licitación con el estado. Ahora, identifiquemos lo referente a los caracteres y a los regímenes jurídicos. Primero, vamos a identificar lo que es la adjudicación. La adjudicación, esta se da ya, ya que se haya realizado, pues, un proceso de licitación, ¿Verdad? Ya entonces acá, pues, se le adjudica a quien haya participado y quien se consideró que presentó, pues, la mejor oferta, ¿Verdad? Entonces, ya se le realiza, pues, esta adjudicación, ¿Verdad? Luego de que haya sido aprobada la misma. Y esto, pues, lo vamos a encontrar regulado en el artículo treinta y tres y en el artículo treinta y cuatro, pues, de la ley de contrataciones del estado. Y esta adjudicación, pues, puede ser total, ¿Verdad? Es decir, que consideraron de que la empresa apostora, pues, era suficiente, ¿Verdad? Lo que especificó su oferta, pues, para poder ejecutar todo, todo el contrato, ¿Verdad? O cumple con todas las expectativas del órgano administrativo, ¿Verdad? Y en forma parcial, pues, todo lo contrario, ¿Verdad? Porque consideraron de que de que no cumplía en sí con todas las expectativas de, en este caso, de la junta de licitación. Con relación a la suscripción y aprobación en sí del contrato, vamos a identificar que suscribir equivale a firmar al pie del contrato administrativo. Y lo que les indicaba anteriormente, ¿Verdad? Aprobar equivale a calificar la contratación como buena y conforme, pues, a las técnicas formales y a las disposiciones legales aplicables, ¿Verdad? Entonces, aquí se da lo que es ese consentimiento, ¿Verdad? Con esta aprobación específicamente, ¿Verdad? Primero se suscribe el contrato y luego se da lo que es la aprobación del mismo. En nuestra legislación formal y a las disposiciones legales aplicables. En nuestra legislación, firmar el contrato la autoridad superior competente y aprueba la autoridad competente, ¿Verdad? Según el orden establecido en la propia ley. Quiero que indicarles que en el artículo 9 de la ley, aquí se establece quién es por cada órgano, es el facultado para poder firmar este tipo de contratos. Por ejemplo, establece que para el organismo legislativo, cuando el monto no exceda de novecientos mil, es decir, el monto del negocio, ¿Verdad? Entonces, perdón, jóvenes. Entonces, en este caso, pues, la autoridad administrativa superior será el director general, ¿Verdad? Del del organismo legislativo, ¿Verdad? Y bueno, cuando exceda de ese monto específicamente, la autoridad competente será la junta directiva en calidad de autoridad superior. Y así sucesivamente establece por cada uno de los de los organismos del estado y de las entidades estatales quién es el facultado, pues, para poder firmar y aprobar este tipo de negociaciones. Acá específicamente está en el artículo nueve. Ustedes posterior, pues, lo pueden verificar. Perdón, jóvenes, que tuve un inconveniente. Mil disculpas. Bueno, entonces, continuemos. Con relación a la formación, vamos a establecer lo que es una diferencia entre licitación y cotización. La licitación, pues, la vamos a encontrar regulada en el artículo diecisiete y sucesivos de la ley de contrataciones del estado. a seleccionar el, al oferente, ¿verdad? Que haga la mejor propuesta para los efectos de una contratación determinada. En este caso, yo les consigno acá que vamos a utilizar lo que es la figura o el procedimiento de licitación cuando el monto a contratar, ¿verdad? El monto del contrato, pues, exceda los novecientos mil, ¿verdad? A partir de novecientos mil, sí o sí, se debe de regir a través del procedimiento de licitación. Y, bueno, pues, para que ustedes tengan una idea de cómo es el procedimiento, así, a grandes rasgos, pues, se los voy a indicar. Para que identifiquemos la diferencia con la cotización. El régimen de licitación, pues, es un poco, digamos, más minucioso. Primero, pues, se deben de establecer los documentos de la licitación, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a contratar específicamente los servicios de una constructora. Primero, se deben de establecer las bases de la licitación, las especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, y los planos de construcción, ¿verdad? Cuando se trate de obras. Entonces, todos estos documentos forman parte de los documentos de la licitación. Posterior a ello, se realiza una aprobación de los documentos de licitación. Todo esto, ¿quién lo va a realizar? Pues, el órgano administrativo específicamente, ¿verdad? Acá se establece, se debe de establecer lo que es una junta de licitación, y ellos son los que van a desarrollar toda esta documentación, con las especificaciones de la empresa, ¿verdad? Que consideran que debe de prestar el servicio específicamente, si fuera, por ejemplo, una constructora. Luego, vamos a identificar la aprobación de los documentos de licitación. Entonces, una vez que estos hayan sido aprobados, se deben de realizar publicaciones, donde se van a publicar las convocatorias a licitar, ¿verdad? A través de qué? Pues, de Guatecompra, ¿verdad? Ahí se va a realizar específicamente la convocatoria de la licitación. Y luego, pues, se da lo que es la presentación de las ofertas y la apertura de plicas. Específicamente, ¿verdad? Transcurridos 30 minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de las ofertas. Esto es bien importante de identificar, porque esta es una diferencia en este procedimiento, que acá se deben de presentar en plicas cerradas, ¿verdad? Las ofertas. Posterior a ello, se da lo que son los criterios de calificación de las ofertas, es decir, aquí la junta de licitación va a calificar las ofertas que se hayan presentado, ¿verdad? Entonces, calificadas estas, se da lo que es la adjudicación, ¿verdad? Dentro del plazo que señalan las bases, aquí la junta dice, adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado. Especialmente, pues, yo quiero indicarles de que una vez que se realice una licitación, ¿cuál es el objetivo de realizar una licitación o cuál es la finalidad? La finalidad específicamente, pues, es que lograr un mejor beneficio para el Estado, ¿verdad? Es decir, van a verificar, por eso existe una junta de licitación, para establecer cuál es la mejor oferta, qué es lo que más, pues, le conviene al Estado. Ahora, con relación a la cotización, acá se va a aplicar una cotización cuando el monto del contrato o del negocio, pues, sea más de noventa mil y menos de novecientos mil, porque como ya sabemos que excedió los novecientos mil, pues, ya vamos a aplicar lo que es el procedimiento de licitación específicamente, ¿verdad? Entonces, esa, básicamente, es la diferencia entre uno y otro, y el procedimiento también es diferente, ¿verdad? En la cotización, pues, se utilizan formularios, sí es siempre a través de guatecompras, pero el proceso no es tan minucioso como una licitación, nosotros sabemos que en la licitación puede ser incluso de millones, ¿verdad? El negocio puede ser, por ejemplo, diez millones, quince millones, dependiendo de qué se trate. Imaginémonos nosotros el mantenimiento de una carretera, es un negocio muy, pues, muy fuerte, ¿verdad? Hablando de mucho dinero, entonces, pues, las bases, las condiciones, las garantías deben de ser mucho más complejas, ¿verdad? Hay algunas modalidades específicas en torno a lo que es la ley de compras y contrataciones. Dentro de ellas tenemos los contratos directos, ¿verdad? Que específicamente lo vamos a encontrar regulado en el artículo cuarenta y tres de la ley. Acá, pues, solo les voy a indicar el artículo y algunos ejemplos, ¿verdad? Modalidades específicas, es decir, que aquí no vamos a aplicar ni cotización ni licitación, sino que son específicas. Por ejemplo, la compra de baja cuantía, ¿verdad? Cuando la adquisición sea por un monto hasta veinticinco mil quetzales. Eso ustedes lo pueden identificar en su artículo cuarenta y tres específicamente. O, por ejemplo, los contratos directos, cuando el monto sea arriba de veinticinco mil hasta noventa mil, ¿verdad? Ya que si excede los noventa mil ya nos vamos a lo que es una cotización. Y así, pues, hay más ejemplos de modalidades específicas, ¿verdad? Es decir, aquí no se aplica ni la licitación ni la cotización. Como, por ejemplo, la adquisición con proveedor único. Es decir, cuando se contrata un proveedor que va a ser el único que le va a prestar ese servicio al Estado, como por ejemplo, productos del aire, ¿verdad? Es el único que le presta ese servicio al Estado. También pueden ser arrendamientos, ¿verdad? Arrendamientos y adquisición de bienes inmuebles es otro específico. Luego vamos a encontrar lo que son los contratos abiertos. Esto no es dentro de las modalidades específicas, ¿verdad? Aquí ya es otro tipo de contratos. Y bueno, acá estos contratos abiertos se dan, ¿verdad? Para invitar a los oferentes a que presenten sus ofertas. Y que específicamente, esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo cuarenta y seis, para quienes posterior lo quieran identificar, ahí está lo que es el contrato abierto. Entonces, para que presenten sus ofertas, este pues lo va a calificar el Ministerio de Finanzas, luego se evalúa y se adjudica el contrato ofertante. Se utiliza en productos masivos para lograr mejores precios. Entonces, cuando el Estado va a comprar, por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia, alcohol en gel, y lo va a utilizar específicamente para, por ejemplo, el organismo ejecutivo, para todo el organismo, entonces en ese caso utilizan esta figura del contrato abierto, porque van a lograr mejores precios específicamente, ¿verdad? Y se evita con ello la licitación también y la cotización, ¿verdad? Y tenemos ciertas excepciones a lo que es la licitación, es decir, hay algunos asuntos en donde nos vamos a liberar de aplicar la licitación y la cotización, ya que, como hemos visto, pues sí lleva un procedimiento, pues bastante riguroso, ¿verdad? Entonces, en algunos asuntos no es necesario aplicarlos. Eso está regulado en el artículo cuarenta y cuatro, yo por esa casa los coloqué incluso en rojo para que lo identifique, y les voy a dar únicamente un ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social, esto está específicamente acá en el artículo, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Podrán adquirir de manera directa vacunas, medicamentos de antirretrovirales, métodos de planificación familiar, fármacos, micronutrientes, suministros quirúrgicos, y de laboratorio, ¿verdad? En estos casos, específicamente, no es necesario realizar lo que es la licitación. Con relación a la clasificación, vamos a identificar contratos de obra pública, ¿verdad? Estos van dirigidos específicamente a la construcción, modificación, reconstrucción, o mantenimiento de un edificio, o de alguna obra o utilidad pública. Por ejemplo, construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras, ¿verdad? Con relación a los contratos de suministros, bueno, a través de este contrato, pues, el Estado obtiene bienes muebles, materiales de oficina y demás, ¿verdad? Con los cuales desarrolla su actividad. Ahora, con relación a la concesión de servicios públicos, es aquel por medio del cual, pues, el Estado encomienda particulares, ¿verdad? Lo que es la prestación de servicios públicos, ya que, pues, el Estado, si no puede cubrir ciertos servicios, se va a apoyar con particulares para poder cumplir con su fin, ¿verdad? Que es el bien común. Con relación a lo que es el contrato de servicios al Estado, es aquel, ¿verdad? En el que un particular presta algún servicio público, algún servicio al Estado, por ejemplo, mantenimiento de maquinaria y equipo, ¿verdad? Y otros servicios, pues, que los particulares pueden prestar al Estado específicamente. En torno a lo que es los contratos de consultoría profesional, por este medio, pues, las empresas especializadas en consultoría profesionales, ¿verdad? Y técnicos que presten, pues, al Estado un servicio especial, como, por ejemplo, estudios de factibilidad, estudios de preinversión, estudios jurídicos y estudios técnicos, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, el Estado específicamente puede auxiliarse de profesionales especializados en las distintas áreas de del derecho, ¿verdad? De la medicina, cualquier área científica, ¿verdad? Auditores, en donde el Estado, pues, sea necesario realizar ciertos estudios específicamente, puede hacerlo a través de este tipo de consultorías profesionales, ¿verdad? Ya que, bueno, en torno a lo que hemos ido viendo, nos damos cuenta de que el Estado, si bien es cierto de que tiene facultades jurídicas en general, ¿verdad? Para actuar en torno a lo que es la administración específicamente del mismo, pero nos podemos dar cuenta de que él, por su propia cuenta, pues, no puede ejecutar todo, y sí o sí necesita de prestar ciertos servicios o contratar servicios de particulares, ¿verdad? Eso es a manera de de conclusión con todo esto. Si ustedes pueden darle una leída a lo que es la ley de de contrataciones del Estado, pues, se lo recomiendo, ¿verdad? Específicamente los artículos que les fui citando, ¿verdad? Para que tengan un poco más de claridad y diferencia entre lo que es la cotización y la licitación. Básicamente, pues, la ley establece el procedimiento a aplicar por cada uno, ¿verdad? Y esto lo realiza específicamente la Junta de Licitación o la Junta de Cotización dependiendo de los montos. Esa básicamente es la clave. Si nosotros sabemos de que el monto de la negociación excede los novecientos mil, entonces va a ser una licitación. Si es menor a novecientos mil y arriba de noventa mil, entonces va a ser una cotización, ¿verdad? Y si no, pues, ya nos vamos a lo que son los regímenes específicos. Y bueno, en torno a todo ello, pues, yo les dejo acá cinco preguntitas como siempre, ¿verdad? Primero es que comprende usted por contrato administrativo. Acá es con sus propias palabras, ¿verdad? ¿Qué logra usted identificar de en qué consiste? Luego que cite las excepciones a la licitación, ¿verdad? Yo les mencioné esas excepciones y ahí les dejé el artículo específicamente. Luego a partir de qué monto se debe realizar el proceso de licitación. Luego que es un contrato de suministro y por último que mencione tres modalidades específicas, pues, reguladas en la ley de contrataciones. También vimos, ¿verdad? Esas modalidades específicas. Les dejé ahí indicado el artículo. Entonces, mis estimados compañeros, de mi parte ha sido un gran gusto haberles compartido un poco, haberles apoyado y, bueno, siempre pues podrán contar con mi apoyo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden escribir al correo institucional y les deseo lo mejor en su carrera profesional. Síganse esforzando. Lo más que les puedo recomendar es que lean mucho, que investiguen, que no se queden con dudas, pregunten, pues, si pueden. Yo sé que en torno a esto de la pandemia está un poco complicado, pero si pueden hacer grupos de compañeros, ¿verdad? Y consultarse. No pierdan, pues, ese espíritu de compañerismo, ya que eso, pues, nutre nuestros conocimientos, ¿verdad? El poder compartir las ideas de los demás. Y de verdad, de todo corazón, sigan adelante hasta culminar sus carreras profesionales. De mi parte, les deseo lo mejor del mundo. Dios los bendiga. Y, pues, sigan adelante. Gracias. 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 Gracias.